Escuchen el bongo del 69 Escuchen el bongo del 69 Ya las brasileiras bailan a lo ardiente Ya las brasileiras bailan a lo ardiente Y en la puerta gritan Apriétala viejo, en la puerta gritan Apriétala viejo Una colombiana baila con un viejo Una colombiana baila con un viejo Y la chica te grita Apriétala viejo Y la chica te grita Apriétala viejo Gritan las muchachas Apriétala viejo Gritan las pibitas Apriétala viejo Escuchen el bongo del 69 Escuchen el bongo del 69 Ya las portiqueñas bailan bien ardiente Ya las portiqueñas bailan bien ardiente Y la gente grita Apriétala viejo Y la gente grita Apriétala viejo Una colombiana baila con un viejo Una colombiana baila con un viejo Y la gente grita Apriétala viejo Y la gente grita Apriétala viejo Gritan las pibitas Apriétala viejo Gritan las muchachas Apriétala viejo Apriétala viejo Apriétala viejo Apriétala viejo Apriétala viejo Apriétala viejo Gracias.